Hola chicos, ¿cómo están? Allison y Johnny hoy presentando aquí con ustedes. Ya los extrañábamos porque la semana pasada no estuvimos con ustedes, pero ya estamos aquí de vuelta otra vez. Así que nada, estamos cargadísimos de temas, de chismes, rumores, de cosas que se riegan a través de las redes sociales de sus artistas favoritos. Así que empecemos. Y el primer tema es sobre Kylie Jenner y Travis Scott. Ya como ustedes han visto por ahí en redes sociales, que terminaron, que se están dando un tiempo, que se vende a poco, que no sé qué. Bueno, aquí hay un enredo entre estos dos y ya vamos a aclararlo acá de una vez. Pues les cuento que hace unas semanas ya, o unos días, que se regó a través de la internet y de los medios que Kylie y Travis se habían terminado. Bueno, hubo varios rumores. Primero de que terminaron, pero luego salió Kylie a su cuenta de Twitter y dijo que simplemente se estaban dando como un tiempo. O sea, no lo dijo literal, pero trató de decir más o menos esto, de que simplemente se querían concentrar, que su prioridad es Stormi, su hija. Y bueno, esto dijo a través de su cuenta en Twitter. Ustedes están viendo ahí las capturas. Primero, en una, dijeron Kylie, dijo, bueno, esto que les acabo de contar. Y también hubo el rumor de que se había visto aparentemente con su ex, el rapero Tyga. Y también ella aclaró que simplemente fue a dejar a unas amigas al estudio, donde también se encontraba él. Más no se vieron, no charlaron, no nada. Pero bueno, ese no es el tema acá, sino es el tema de Travis y de Kylie. Y bueno, esto se dijo también porque Travis va a lanzar su nuevo álbum. Se dice que también es por el nuevo álbum de Travis, porque se separaron, porque él también quería enfocarse más hacia su música. Y por otra parte, también se dice que Travis le fue infiel a Kylie. Es muy raro este tema, porque se supone que la infidelidad la estaba haciendo con otra persona que es igualita a Kylie. Que es muy parecida. Es una modelo y pues como pueden ver en las fotos es muy, muy parecida a sus selfies, todo. Por otro lado, también él subió una historia donde explicaba que no era una infidelidad, que le impresionaba cómo era que las personas inventaban chismes para hacerlos caer. Pero en realidad lo que él publicó y afirmó era que se estaban tomando un tiempo por temas musicales. Por el tema de su carrera como artista y que va a lanzar su próximo álbum y que bueno, él se quería como concentrar únicamente en eso. Entonces, esto yo lo veo un poco muy dudoso. O sea, la verdad yo no creo tanto de que sea por el tema de que se quiere concentrar en su música y demás. Yo creo que los problemas ya vienen desde hace mucho en esta pareja. Y yo diría que es más problemas más allá de que quiera concentrarse en su música y ya. Por lo que tendríamos que esperar si en realidad se puede arreglar o no. Porque también hay varias fuentes que han dicho que ellos ya venían mal desde hace meses atrás. Que habían tratado de arreglarlo, de solucionarlo y demás. Pero bueno, hasta que se llegó al punto de que no, mejor tomémonos un tiempo, que se dice. Pero ese tomémonos un tiempo quizá pueda durar para siempre, creo yo. También se dice en redes sociales que este posiblemente sea una estrategia publicitaria. Primero porque el programa de televisión o el reality de Keeping Up with the Kardashians, donde aparece Kylie, va a lanzar como una nueva temporada, una vaina así. Entonces es como para llamar más la atención. Y también por el tema de la música de Travis, de que entre medios y en redes sociales se hable de la pareja y demás. Pues los ayuda a que se vuelvan más virales en la internet. Y pues así hacer sus nombres más llamativos para la internet. Y que por eso sea una estrategia publicitaria. También se dice esto. La verdad yo creo que no es tanto una estrategia de publicidad. Sino es algo muy real que está sucediendo entre los dos. Que posiblemente sí estén muy mal en su relación. Y que no creo que vaya a resultar en algo muy, muy bueno. Porque bueno, estamos hablando de dos estrellas mundiales. Dos estrellas que la una como la otra tiene su agenda diaria súper llena, cargada de trabajo, de cosas. Y se les complica a veces bastante el tema de poder estar juntos y demás. Así que yo creo que es más por esta parte de sus carreras profesionales y bueno, también personales. De pronto no se estén entendiendo ahora muy bien. Son jóvenes los dos son, pues Kylie tiene como 22 o 23 creo. Entonces pues posiblemente sea algo más allá que una estrategia de publicidad nada más. O un problemita de pareja y ya. Total, yo estoy totalmente de acuerdo. No creo que sea por publicidad. Sí se deben tener muchos problemas. Cada quien tiene su vida muy llena de cosas como para estar también sosteniendo una relación. Igualmente ellos lo intentaron muchas veces por su hija, más que todo. Pero pues quién sabe si funciona. Bueno, así que este rumor del que si Kylie y Travis Scott se hayan terminado por una estrategia de publicidad. Yo diría que es muy probable, quizá, pero tiene que ver más cosas ahí. Hay más cosas ahí. Estamos hablando también de Celera Gómez. Ahora, en medio de su trabajo y su agenda y demás, parece que tiene un espacio ahí en su corazón para el amor. Y estamos hablando del ex integrante de la agrupación One Direction, el cantante Neil Horan, quien hace unos días lanzó una nueva canción ahora en su carrera como solista y demás. Como los están haciendo los demás chicos, bueno, pues él también está ahí como lanzando su música independiente. Y adivinen quién está detrás ahí apoyándolo, mandándole amor y todo. Bueno, pues es Selena Gómez. O al menos eso es lo que hemos visto durante estos días en redes sociales. Sí, ella fue la primera que publicó una historia promocionando su canción. Y aparte, Niall también puso una historia en donde aparecía un cartel de Selena Gómez atrás y diciendo hola, Selena. Entonces, ahí se ve que ya están un poquito más juntitos, como un poquito más relacionados. Y obviamente eso ha levantado muchas dudas a sus fans de si qué está pasando, porque ambos están promocionando, ambos están subiendo cosas uno al otro. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Cabe recordar que ellos ya habían sido relacionados sentimentalmente por allá en el año 2015, cuando los dos como que salían, se veían mucho juntos en fotografías de paparazzi, cuando iban a unos premios y demás, como que se relacionaban bastante. Y ahí empezaron los rumores de que ellos posiblemente tenían algo más que una amistad. Sin embargo, nunca sucedió nada, pues nunca sucedió como a mayores, nunca se vieron como de verdad en una cita juntos o algo así. Jamás sucedió, eso como que quedó en el olvido. Pero ahora nuevamente como que salieron esos rumores, desde que ellos dos están ahí como muy pendientes el uno del otro en redes sociales, nombrándose ni mandándose mensajitos, likes y demás. Así que por eso han empezado los rumores. Ahora, se ha dicho que esto, lo más probable, como casi todo en las celebridades, sea algo, una estrategia de publicidad, porque pues tanto Niall está lanzando su nueva música y demás, y por su parte Selena Gomez pues también está haciendo bastante cosas, está próxima a lanzar su nuevo álbum. Bueno, y también porque los dos están como hay rumor, todavía no es confirmado, es un rumor nada más, pero se dice que los dos van a lanzar una canción juntos, van a hacer una colaboración. Bueno, entonces bueno, ustedes ya se deben saber un poco ese cuento, de que ellos tienen que hacer como algo de expectativa y demás, para que en realidad cuando se lance la canción pues sí sea viral, sí sea escuchada y demás. Bueno, pues algo así es muy parecido, para mí es muy parecido a la historia de Shawn Mendes y Camila Cabello. ¿Te acuerdas? Sí. Que al principio como que ellos estaban haciendo algo de expectativa para lanzar Señorita, su canción, juntos, y luego de que lanzaron Señorita y sí como hubo como más ahí feeling y esto. Bueno, a mí se me hace muy parecida esta historia y bueno, yo creería posiblemente pueda suceder lo mismo con Selena y Niall, de que después de que la hacen una colaboración juntos y esto, haya tanta cercanía que hasta pueda resultar en una historia muy parecida a la de Shawn Mendes. Y también por ahí está rondando una entrevista en donde entrevistan a Selena y le dicen que si está saliendo con Niall, pero ella dice, no, Niall, yo lo amo con mi vida, pero no estamos saliendo, yo lo apoyo, él me apoya, pero no salimos. Eso fue lo que dijo. Bueno, pues esto dijo Selena Gomez, pero pues ya todos sabemos que a veces las celebridades mienten un poquito, como cuando Shawn Mendes le decía a sus propios fanáticos, no, yo no soy novio de Camila, yo nada, pero miren en qué están ahorita. Entonces, posiblemente Selena también está diciendo por ahí una que otra mentirita, así que lo único es que tenemos que esperar todavía, no es del todo confirmadísimo, pero tampoco es mentira de que estén saliendo o algo así por las diferentes fotografías que hemos visto, donde Niall la coge así del hombro, abrazadita y demás. Bueno, bueno, no sé, ustedes qué dicen, déjenos saber en los comentarios de esta transmisión. ¿Creen que Selena y Niall se hagan una buena o una bonita pareja? Bueno, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Bien, y pasando a otro tema, a otra gran cantante que a mí también me encanta bastante, así como Selena, que también amo a Michael y Cyrus, y es que la vida privada de la cantante está un poco como, no sé, ni siquiera sé cómo describirla, yo creo que ya como que no se decide por nadie, no somos nadie, obviamente, para decir no, ella tiene que salir solamente con una persona, se tiene que quedar con unicamente con su esposo, pero sí es un poco extraño como que termine con uno, empiece con otro, termine con uno, empiece con otro, o sea, ¿hasta cuándo? Pues, y es que recordemos que ya hace unos meses se separó de su ex esposo, Liam Hemsworth, y ahora, ah bueno, hace unas semanas también estaba con Katelyn Carter, y ahora está con el cantante Cody Simpson, que además es el ex novio de la modelo Gigi Hadid. Y bueno, últimamente se han visto muy juntitos, pero aún más cuando salieron fotografías de Miley en el hospital, porque tiene amigdalitis, entonces pues tuvo que ser internada en un hospital, pero su gran compañía ha sido Cody Simpson, que han estado súper juntos, hasta foto en el baño, semidesnudos y toda la cosa, bueno, ahí va como muy rápido esta relación, no sé, esto es muy extraño. Sí, aparte que Cody cuando fue a visitarla al hospital, la llenó de pétalos de rosa, le envió regalos, y es más, Miley Cyrus dijo en sus redes sociales, dijo, y para sentirme mejor, aquí está mi BF, que en inglés se traduce como novio, así que ya lo hizo oficial, dijo que era su novio, y también subió una foto de Cody Simpson, con flores en la mano, entonces, ¿qué dicen ustedes? porque ya con eso quedó súper confirmado, ya las fotos, aparece él cantándole una canción que él le compuso, y ella quiere que lo grabe para que la saque, entonces, es un amor bien lindo, se ven muy lindas, pero es un poco loco todo lo que está pasando con Miley Cyrus y sus parejas de la nada. Sí, es súper extraño, como lo decías tú, ella como que ya lo confirmó, aunque Miley es de esas personas, como que les gusta dar más de qué hablar en la internet, o sea, entre más la critiquen, a ella le gusta como más dar opciones para que la sigan, sigan hablando de ella, sigan criticando de ella, así que, y es algo que a ella no le importa, como que a ella le dicen, oye, pero ¿cuántos novios? pues, pero es algo como que a ella no le importa, y así como relajada de su vida, ella sale con quien quiera, con quien quiera, así que, bueno, en esto es de que si son novios o no, pues yo diría que sí, porque ella ya lo confirmó, o sea, si ella ya lo confirmó, si la misma fuente ya lo confirmó, es porque sí, entonces que si Miley Cyrus y Cody Simpson en este momento sí son novios, es real, es muy, muy cierto, tendremos que, sí, acéptenlo, sí, que tuvo dos novios hace una semana, sí, pero ¿y qué? o sea, ya, sí, es ella, entonces, pues nada, que sean felices, que Miley se recupere muy pronto para que pueda estar muy pronto en su, un show que va a tener con Ellen DeGeneres y con Bruno Mars para hacer una donación, así que, bueno, lo único que digo yo es que Miley sea feliz, que todos sean felices, que le dure la relación, sí, que le dure la relación, sí, es súper importante porque esto se parece mucho a una Luisa Fernanda W colombiana, así que, nada, ojalá le dure bastante su relación y ya, eso queda el tema, son novios, acéptenlo, son novios, bien, y hasta acá este verdad o chisme de esta semana, espero les haya gustado bastante, espero se hayan aclarado un poquito en estos rumores o incógnitas que se tenían ustedes, así que nos veremos la próxima semana, recuerden seguirnos en nuestra ruta. Gracias por ver el video.